Empieza tú, Sergio. Preséntate primero. Hola, buenas. Yo me llamo Jorge Planea Hernández y vengo de España. Bueno, es de Valencia, pero entrena en Barcelona y es español. Tú primero. Yo me llamo Rafael Segado y vengo de Barcelona también. A ver, ¿cómo quedes de Valencia? Háste un poquito para atrás y te vas a Barcelona. Si en Valencia ahorita están de moda, ¿no? ¿Cómo es el? Digo, están de moda porque ahí sacó este... ¿Cómo se llama? Está... Carlitos. Carlitos. No, Carlitos. Cuidado, es de Murcia. Es murciano como yo. Es murciano como yo. A ver, entonces, ¿cómo es el tema del tenis? Porque lo que a mí se me hace muy raro es cómo le hizo España para tener a dos jugadores, unos del mundo. Mira, la primera entrevista que yo hice cuando tenía 18 años y empecé en el periodismo se le hice a un señor que se llama Manolo Santana. Hombre, bastante conocido, ¿eh? A mí me tocó entrevistar amigo personal de Manuel Orantes que también ganó el US Open y fue una persona que tenía una muñeca para jugar y un tacto para jugar. Muy impresionante. Y con el que siempre tuve piques y siempre me costó... Yo entrevisté a Rafael Nadal cuando venía de Costa de Zagüipe para México porque su primer torneo lo ganó en Polonia. Entonces, el segundo torneo lo gana en Brasil, el tercer torneo viene y lo gana México y de ahí se dispara para hacer lo que nadie pensaba. Pero qué pesados eran, ¿eh? Con todo respeto. Pero no mala gente. Estaban... Eran difíciles. Y Barbadillo, híjole, no lo soportaba ni su tía. Siempre acababa en pleito con él. Pero en cambio, Carlos Moya, pues muy buen tipo, muy diplomático, muy bien. Entonces, ¿qué? ¿Conozco tu país o no? Me conoces bastante. Claro. Nosotros tenemos la sede de entrenamientos por eso en Barcelona. En un centro que se llama Tec Carles Ferresolat que entrena actualmente de momento. Tenemos una instalación que está en la montaña pero ahora estamos de momento en las instalaciones donde antiguamente estaba la Federación Catalana de Télices. O sea, que están muy bien. O sea, que están muy bien. Bueno, ¿por qué Barcelona? La gente que no... Pues Barcelona se van a Francia que Francia tiene todos los petits. Luego se pueden ir con la mano en la cintura a Italia y tienen toda Europa conectado de Barcelona. Ese es un punto geográfico que da una ventaja. Ahora, yo te hago una pregunta incómoda. Si tú eres de Valencia, ¿qué haces en Barcelona? Si supuestamente ahorita Valencia tiene los mejores centros de entrenamiento supuestamente. A ver, explícala. No sé, a ver, yo ahora mismo actualmente en el TEC estoy genial. O sea, no creo que haya centro... Yo estoy mucho mejor que ahora en el TEC, la verdad. Bueno, te voy a explicar por qué pasa. Ahora. Cada tenista encuentra el lugar donde le conviene estar. Si tú te sientes bien allá, te vas allá. Y no porque una academia le funcione a uno te va a funcionar a ti. Exacto. Ese es el tema. Los tenistas van encontrando dónde se acomodan, dónde hacen las cosas. Hay una cosa muy importante siguiendo lo que dices tú y es que en la fase deportiva de cada uno, depende la edad que tengas, depende del entrenador, depende de las necesidades. Hay muchas veces que vas cambiando los sitios de entrenamiento no solo por eso, sino por las necesidades que tienen cada momento. Ahora, yo les voy a decir por qué... No, Madrid también se come bien. Los calamares, los calamares, la carne, allá la piedra... A ver, yo soy hijo de español, entonces tampoco me la van a contar así. Madrid también, Madrid también tiene lo suyo. También Madrid tiene, Barcelona... Cuando vas en el... en el tren, que cómo... dónde está la frontera entre... entras a Cataluña... Frontera de momento no hay en Cataluña. No, pero cuando vas en tren que dicen unos oye, hablan en español y ahí luego pasas a ese lugar y hablan en catalán. Entonces, pero ahí están, o sea, al final de cuentas son españoles. Bueno, pues bienvenidos a México. ¿Van a Main Draw o van a Kuali? Main Draw. ¿Y es tu primera vez en México? Sí. La mía también. La mía no. Yo venía a los dos Huita, 250, con una jugadora muy buena a Mérida, Monterrey también, de hecho, dos torneos muy importantes que en México. Y yo lo le he dicho, yo me llamo al ver a culo. O sea, al ver a culo porque manejan bien los ángulos del tenis. porque me salen todos los ángulos. Entonces ya, si te sueltan, si te hablan de la cancha para allá, cruzado corto. lo tengo muy cojido. Fíjate que esto, estaba hablando con Higueras alguna vez y yo le decía a Higueras, oye, ¿qué es mejor, jugar recto o jugar cruzado? Y él decía que siempre jugar cruzado. Explica por qué es mejor jugar cruzado que recto. Pues muy fácil primero de todo porque la altura de la red está un poquito más baja si tienes cruzado que si no paralelo que siempre está un poquito más baja. Buen punto porque si tiras recto la red mide 1,7 y si vas al centro 91,4. Correcto, ahí ya tienes un margen. Luego también cuando apuntas cruzado siempre la pista se hace un poquito más fácil de meter la bola. Cuando apuntas en paralelo normalmente por un tema posicional hay como un imán que te tira la bola para el pasillo. Entonces, todos los paralelos he tenido un entrenador muy bueno que me decía que hay que hacerlos un poco cruzados. Los paralelos un poco cruzados. Para tener un poquito ese margen de... El jugador que manejo bien el paralelo fue Jimmy Connors y había una razón se flexionaba y se subía con la bola. Entonces, todo tiene maña. A ver, tú crees... A ver, tienes que decir una cosa porque hoy voy a jugar con miedo. ¿Tú crees que yo sé de tenis? Yo creo que sí. ¿Por qué? ¿Por qué crees que sé de tenis? ¿Cómo te desenvuelves a la hora de hablar de lo que estás hablando? ¿Sé lo que estoy hablando? Se te dé que sabes de lo que estás diciendo. ¡Ah, mira! ¿Qué te tomas? Te voy a invitar un pollo pepe. Bueno, pollo pepe. Bueno, igual, igual, a ver, este, a ver, ¿y por qué no lo llaman el pollo? ¿Lo piden? No, 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 no. Ah, ok, ok, luego, ¿tú, ¿sé de tenis o no sé de tenis? Yo creo que sí porque parece que te interesa mucho el aprender sobre tenis. Nos has preguntado mucho a nosotros y creo que a los demás también nos lo has preguntado. ¿Y tú como coach cómo me verías? ¿Como de esos que van y de repente escuchan y replican o que posiblemente sé lo que digo? No, que sabes lo que digo, seguro, que sabes lo que dices, seguro, pero yo... A ver, critica, pues eso se bate. A mí me gusta mucho copiar de los mejores, copiar de los mejores muchas veces es bueno. Bueno, ¿sabes a quién le copié mucho alguna vez de tu país? Que era colombiano al Pato Álvarez. El Pato Álvarez te jugaba el doble ritmo y entonces él quería que yo le escribiera su libro pero le dije Pato, no pensamos igual a fondo. Entonces, pero no, el Pato Álvarez fíjate qué chistoso, él te llevó los cubos a España, fue el Pato. Y el Pato te jugaba así y te jugaba así. Miles y miles de cubos. Y Emilio Sánchez emigró a Miami. A ver, ¿por qué Emilio Sánchez se fue de Barcelona? Por un tema de negocio. Él tiene su academia ahí también en Barcelona. ¿Todavía la mantiene? Todavía la mantiene. Lo que pasa que la dirige, o sea, la dirige... Te cuento una anécdota que me pasó con Emilio Sánchez. En 1989 US Open. Yo nunca había ido a un gran slam y entonces debutaba como reportero en un gran slam. Entonces, hay una zona de fotógrafos y en esa época y en esa época no había lo que pasó después de Mónica Seles que había guardias cuidando la cancha. ¿Y qué fue lo que pasó? Cuando se me ocurre cambiar de lado me cruzo la cancha por el centro de Luis Anström que era el estadio principal y Emilio Sánchez se me quedó viendo así. Bueno, España, bienvenidos. Bienvenidos. Tenemos un par de compañeros más con dos o tres jugadores. Cógelos también que son muy interesantes. Bueno, si tú me los presentas porque esto fue bastante bueno. Muy bien. Venga, saludos. Saludos.